el encargado del sonido es tuyo amigo? si, como estas? Hola mucho gusto, como te llamas? Pedro, este es tu sonido? si, hay mas o menos, hay mas o menos, a ver Pedro, que onda? si verdad? ahorita las vamos a escuchar, a ver Pedro platícame sobre tu equipo de audio, de que se trata? de que se compone? que onda? pues bueno, más que nada son puentes, las que hacen prender, esas son de 50 amperios, 50 amperios y 48.5 amperios como se llama tu sonido? no, pues no tiene nombre, no tiene nombre? pero si lo estas haciendo con esa intención, hacer un sonido? pues no, un casero, son los sonidos caseros, un sonido casero, muy bien, pero por ejemplo en algún momento te gustaría tener algo que ya sea como un sonido y que te contraten a una fiestecita o no? pues si, ya una vez fui hasta Jaltepec si? ya fuiste? a ver ahora si platícame, estos amplificadores son de coche no? son de coche y como lo estas haciendo la conversión? a través de esta fuente? una fuente, como se llama? conmuntada? son, bueno si son convertidores, más que nada, digo que son los de 50 amperios este para de 5800, le puse uno de 48.5 y si realmente se lo aguanta, ahí se lo esta alimentando que es el Audioban, ok, y acá tiene el otro que es el que ahorita nos comenta en la parte de abajo ajá, y pues ahí tengo su, como tiene ventilación por dentro, así no se ve, pero tiene la ventilación tiene ventilación, ok, por ahí nos esta mostrando que tiene ventilación, y esta además, ah bueno yo pensé que la habías atornillado arriba del bafle, pero no, la otra nada mas esta así sobrepuesta lo que si veo que atornilla este es esto, osea esto lo hiciste un bafle completo, si? este si es una sola pieza, mira, chécale, como aquí en la parte de arriba le puso esta placa este es un bafle, este ya es un bafle completo, osea, de pasar de ser varios, porque no, osea independientemente de que sean pequeños, este es un bafle, no es una caja acústica, aquel que conocemos como bafle pero las unió todas, y aquí pues ya queda como un solo bafle, compuesto por 4 bocinas que son como de 8 pulgadas, mas o menos, como de 8 pulgadas, y estas otras que son como de 6 por ahí así, con sus drivers, sus twittercitos que traen estos, además por acá veo que tienes mas bocinas bueno, lo voy a conectar eso es cuando lleva el equipo completo si, es el equipo completo ok, esta KCR que onda? ah, pues es la, bueno, es una Keiser, que va alimentando lo que es el audiovan el audiovan es el que va igual alimentando este, la marca Juan permíteme entender porque, porque de aquí es donde pones la música ajá, es correcto, es el reproductor de la música, osea, ya sea que puedas poner desde aquí una USB trae bluetooth, también, también trae conexión bluetooth y, podrías en dado caso, pues a lo mejor también entrar con algún reproductor externo por RCA y de aquí manda esa misma señal que también reproduce esta bocina se va hacia las fuentes estas fuentes no son para su buffer? osea, no traen ya un filtro como crossover? si, de hecho, este, bueno, ya esta amplificada tiene sus para abajo realmente y para los medios y ahí como lo divides? osea, si estos los usas para abajo? los de acá? bueno, realmente ahí no tengo un buffer para abajo los utilizo puros medios para medios, pero ya por el tipo de caja y de bocina ya vienen amplificadas ya, ya avientan el bajo el bajo, ok, vienen en full y estas de acá? esas son las que vienen conectadas del audio band oye, muy bien, pues te felicito entonces realmente esto no lo haces con intención de un sonido te gusta la música? te gusta el ruido? si si pues como te surgió hacer todo esto? osea lo fuiste consiguiendo? esto ya lo tenias? o como? lo fui comprando, bueno, las bocinas son recicladas, no? bueno, estas unas 6 y el cajón ya nomas compre lo de la bocina a él este, igual estas son recicladas ahí este, mi primo colencia, me vendió esta cajoncito que es de carro es de coche, si claro, ok, pues bueno amigos aquí esta un poquito de la manera en la que se trabaja también en México ya que pues muchas personas de las que nos gusta la música nos gusta pues el ruido fuerte Pedro no tiene a lo mejor la intención de hacer un sonido pero si le llama la atención pues tener su música a alto volumen y entonces muchas veces pues empiezas a tomar las cosas que vas encontrando con la intención de eso, escuchar algo fuerte y comienza la creatividad, no? la creatividad es todo esto por ejemplo, ustedes lo acaban de comentar también Pedro y ustedes a lo mejor muchos lo saben este tipo de amplificadores se usan para coche vienen con una entrada de alimentación de 12 voltios entonces aquí la corriente eléctrica es 120 entonces tiene que ser la conversión y para eso pues te tienes que dar a la tarea de qué tipo de fuente es la que vas a usar porque podrías comprar un eliminador pero no va a aguantar, se te van a apagar entonces empiezas a hacer tus experimentos, no? no sé si te llevó a pasar que le metiste algún otro a un eliminador y se te apagaba o no levantaba realmente al inicio tenía otra fuente más pequeña que es un explorador pero ahí había muchos fallos porque no había realmente la conversión adecuada con los amperajes no eran los correctos oye y que dice tu familia? con quien vives esposa? tus papas? con tus papas? que te dicen de tus experimentos? mucho ruido mucho ruido, pero que tal hoy que es 24? ahora si sácalo no? jajaja es tu mamá? sí señora como se llama? hola como se llama usted? maria en emoria señora maria como fue la creatividad de su hijo, de pedro pero pues si es bien ocurrista sí yo siempre le digo, ya bájale este escándalo bájale, bájale no, a él le gusta muy fuerte muy fuerte pero que tal ya para esta ocasión? Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí hace falta Pero entre semana que se le lleve bajito No, y sí, siempre ando Ya no me dejas dormir, no le gusta bajar O ver la tele Tiene mucho el pom, pom, pom Bueno, y déjeme decirle que esto es el inicio Porque ahorita le vamos a recomendar A un tipo de bocina más grande No es cierto No es cierto Bueno, recomiendesela para que ya Le haga competencia al maníaco Ándale, qué ole Lo bueno que somos familia Pues amigos, miren Este video que estamos mostrando Es porque nos encontramos a Pedro Con su equipo de audio Pues por casualidad Es tu amigo familiar Es primo de sonido maníaco Y bueno, pues llegamos aquí Porque nos iban a mostrar un nacimiento Pero pues resulta que además de eso Encontramos que Pedro ya tiene aquí Pues el ruido Desde allá afuera ya lo veníamos escuchando Y pues todo esto que tiene aquí Entonces me parece O nos pareció muy buena idea Y además Pedro pues nos dio chance ¿Verdad? De grabar Para mostrarles a todos ustedes Pues lo que él está haciendo ¿Y por qué no? Pues a lo mejor al rato Se hace sonido así como maníaco ¿O tú le ves que no? Sí, sí Ahí luego se anima Ahí a la cabina Ah, ahí está Entonces dices que no Pero sabes que sí ¿Verdad? Pues bueno Amigos vamos a escuchar El equipo de audio de Pedro Para que ustedes Pues también lo puedan apreciar A través de sus dispositivos Y ahí nos comenten ¿Qué les parece? Y con los casi guapos Ya, 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 ya Porque compro esto En estos momentos estamos cantando En estos momentos estamos gozando No sé, ya, ya, ya 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 No sé, ya, 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 ya. y 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 Bueno pues amigos Este fue un video La verdad es que De último momento Como les comentaba Encontramos a Pedro Con su equipo de audio Y nos pareció Pues Muy agradable Esto que está haciendo Decidimos grabarlo Nos permitió Pedro ¿Verdad? Claro Claro que sí Pedro No hay bronca Pues la verdad es que Pues es la curiosidad ¿No? Que a todos nos Nos entra No sé si tú de repente Ves un equipo de audio Y la verdad es que Te gustaría acercarte Y echarle el lente ¿No? ¿Verdad? Es que es la curiosidad Que uno tiene Sí Sí entonces Pues Pedro Te felicito mucho Por hacer esto Yo creo que Pues de alguna manera Ahí también ocupas Parte del tiempo ¿No? Claro O sea Pues estás viendo Qué crear Y a veces amigos Recordemos que pues Lo hacemos con lo que tenemos Inclusive no sé si sea Mi imaginación Pero es muy probable Que tus fuentes Levanten de hecho Más bocinas ¿No? O más grandes ¿Verdad? Mucho más grandes Siento que esas fuentes Porque incluso Las he escuchado En coches Y suenan Muy muy fuerte Incluso aquí las bocinas Siento que se están quedando Cortas Para los amplificadores O no sé O tú ¿Tú qué dices? Sí de hecho sí Entonces bueno Sí aguantaría más voltaje Porque son muy pequeñas Las que tengo Allá de ese lado Hasta en riesgo De volarlas De volarlas Sí sí Si te excedes Con la potencia Que dan esas fuentes Pues sí Te las puedes echar Y bueno pues amigos Pues ojalá les haya gustado Este pequeño video Y bueno pues Recordarles a todos los amigos Que están iniciando En este camino sonidero Pues que Sí se puede ¿No? Muchas veces Me han dicho Dipper quiero iniciar mi equipo Pero pues yo quisiera iniciar Con bocinas grandes Y todo Y hay veces que Tienes la posibilidad Y está muy bien Otras veces no se puede Pero yo creo que es importante Pues intentarlo Utilizar tu creatividad Como lo hizo Pedro Y también utilizar los recursos Lo que tienes Finalmente en el mundo sonidero Así ha sido Desde que se iniciaron Y bueno pues Yo creo que hay que Hay que echarle ¿No? Los sonideros empezaron Pues con lo que tenían Y dándole Esa es mi opinión Y bueno pues Ojalá también a ustedes Les pues Les sirva este video ¿Verdad? También como inspiración Más de paso Y es agradable Encontrar a gente Que tiene creatividad Y ganas de superarse Exactamente Exactamente Y pues nos Además nos contagia ¿No? Y vamos a lo que venimos ¿No? Nos van a mostrar un nacimiento Que es especial Que su familia Es una tradición Que lo hagan Y un nacimiento especial Exactamente En esta ocasión Les vamos a mostrar Esta tradición Para financiar Muchas gracias Pedro Muchas felicidades Vamos a pasar A ver ahora Muéstranos el nacimiento Señora ¿Nos va a mostrar Su nacimiento? Sí Con permiso Bueno pues Veníamos de este lado A conocer Este pequeño nacimiento No hombre ¡Wow! ¡Wow! Vaya que Pues Pues los amigos Que nos ven Y también siguen Estas tradiciones Pues Estarán dando cuenta Que es un Un gran nacimiento Inclusive por ahí ¿A qué acabas de prender Pedro? Una bomba Una bomba Es la cascada ¿Dónde está la cascada? No la veo Hasta allá Ah se puede Está hasta allá ¿A qué por acá? ¿Podemos pasar? Sí Ah ok 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 Vamos a No te vayas a perder No te vayas a perder Bueno vamos a pasar Amigos por aquí Estamos con mucho cuidado Porque aquí pues Pues hay que cuidar ¿No? De que no te vayas a tirar Y romper algo Miren déjenme mostrarles Esta parte de acá Donde pues Se dieron también A la tarea de conectar Una bomba de agua Y esto para Pues crear este efecto De una cascada Miren Para el nacimiento Por aquí va Corre Incluso tiene un puentecito Y llega hasta la parte De abajo Eh Ahí por supuesto Está el nacimiento De aquel lado Podemos ver algunas casitas El todo está adornado Con la serie navideña Hay animalitos En todas partes Por ahí Miren Unas vaquitas Hay casas hasta allá Y pues es algo muy Muy agradable ¿No? Muy bonito Que se sigan estas tradiciones Personalmente De niño Siempre se Se hizo este tipo de De tradición En casa Y a mi me gusta mucho Aunque Actualmente Pues Acá haciendo tiranda Aunque actualmente A veces Por tiempo Pues no Lo hacemos O ya no se hace al menos Con esta magnitud Pero pues es algo Muy agradable Eh Pedro ¿Esto quién lo hizo? A ver ¿Quién y quién? Pues El diseño Me lo aventé Igual parte yo ¿Sí? Sí Pues se cargaron Todo lo que es El material Eh Arena Lo de las pacas Tarimas Y lo de las piedras O sea Lleva piedras Arena Arena Y pacas Es lo que es Este Agua Está soportando Todo el peso Las pacas Y unas tarimas ¿Cuánto tiempo Te tardaste en hacerlo? Pues fue Realmente Tres días Tres días Se reino Sí claro Pues es Bastante Y no decir La inversión ¿Verdad? Que se tiene que Llevar para hacer Esto Por supuesto Me imagino Este tipo de adornos Como las casitas Pues igual A lo mejor Ya tienen algunos años ¿No? Sí Ya tienen algunos años Algunas cosas Pero aún así La inversión que se tiene que hacer En por ejemplo Todo el Es musgo ¿Se le llama? Lama Lama Ok En toda la lama El tiempo Y pues Ustedes saben Hay que poner Lo que son Las series Y todos esos detallitos Está muy bien Pues muchas felicidades De verdad Es que Por la creatividad Que tienes Y bueno Pues también Tu familia Creo que te apoya Miren por ahí Estaba viendo Que hay más casitas O sea Prácticamente Por donde le veas Hay algún detalle Eso es lo importante Que en todos lados Hay muchos detalles No hay espacios Vacíos más Que por donde podemos pasar Es por ahí Y por acá Que lo hizo él Tiene la imagen De la Virgen de Guadalupe Es una casita del 2012 En el 2012 La hiciste Está la Virgen de Guadalupe Hasta el fondo Sí Ahí se ve Ok Entonces En el 2012 Este pedo En el 2012 Pues bueno Muchísimas felicidades ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ves? No pues Estos nacimientos Nada más los veo En las iglesias Nunca lo ve Estás haciendo De ese tamaño En una casa Está más grande Que la recámara Del chuta Yo creo que sí La neta Sí Pues muchas felicidades A la familia La verdad es que Conservar estas tradiciones Y la creatividad Así que muchas gracias Pedro La verdad Muchísimas gracias Gracias también Por permitirnos documentar Todo esto Muchísimas gracias Espero no hayamos Incomodado Ni nada Claro que no Ya lo estaba esperando Ah muy bien Sí porque Ya le había dicho Que íbamos a venir A ver el nacimiento Y pues ya de paso Mira hasta el sonido Grabamos Dijo que no íbamos a venir Por ahí oír No es que no iban a venir Y a veces aquí Ah no le creíste A Manuel No sí Sí le creí Hace rato Y que no Señora le agradezco mucho Muchísimas gracias Por recibirnos Y por dejarnos Documentar Esta tradición Pues bueno amigos Aquí nos vamos despidiendo Ojalá les haya gustado Este pequeño video Para seguir Echándole ganas Y bueno pues Nos despedimos Esto es de person con Pedro Es que Tienes que ponerle Un sonido creativo ¿No? Algo así El perruchín El sonido perruchín Creatividad O algo así Sí ya no más falta Pedro significa piedra Entonces vamos a poner Es que hay muchos lados Roca ¿No? Piedra Sonido piedra La roca Rocket Entonces Rocket Sonido rocket Sonido rocket Amigos muchísimas gracias No olviden suscribirse Cosa que casi no les he pedido Pero si nos apoyan Con suscribirse Se los agradeceremos mucho Y también pues No olviden dejar su comentario Para apoyar A los compañeros Sonidos que van saliendo En los videos Ya que Nosotros leemos Todos los comentarios De repente Es un poquito complicado A lo mejor responder Cada uno Pero si los leemos Y también Los compañeros De sonido Los leen Y creo que es bueno Darles una opinión Por favor con respeto Que sea una Opinión constructiva Y por otro lado Pues también animarlos A todos Muchísimas gracias Y nos vemos Es muy cierto Lo que platicas Siempre Aunque tú no tengas El tiempo Lo leo yo Lo leemos Siempre nuestras contestaciones Son con respeto Y siempre Las críticas Constructivas Son bienvenidas Entonces Espero que el canal Siga así Exactamente Bueno pues Muchísimas gracias Deeper Zone Hasta la próxima Y los Casi asquis Asquis Bueno amigos Pues antes de irnos Le vamos a entregar Un reconocimiento Al amigo Pedro Y va con su nombre Pedro Luis Aguilar Y pues nada más Es un presente Y agradecimiento Por dejarnos Pues Documentar un poquito De lo que es tu trabajo Y ahorita Él me comentaba Que en una ocasión Vio un video De uno de los sonidos A los que fuimos a grabar Que también Tenía pues así Sus bocinas ¿Verdad? Y no sé ¿Qué te pareció Ese video? ¿También te sirvió De inspiración? Y bueno Cuando igual ya tenía así Lo vi Y dije No pues entonces Si lo puedo hacer Más grande Y de ahí Creo que bueno Que te sirvió De inspiración Y yo creo que también Vas a ser la inspiración De algunos amigos Que vean este video Pues ahí está Nada más era para agradecerte Pedro Muchísimas gracias Felicidades Gracias Bienvenido A la familia D-Perso Ya eres del canal D-Perso Gracias 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 D-Perso La noche Vuela